México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla levanta el corazón. Viva México, viva América, oh sueldo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. ¡Ay! ¡Que vivan los héroes que nos llenan patria! ¡Viva la independencia! ¡Viva la democracia! ¡Viva México! ¡Eso! Soy pro-mexicano y nunca me he nacado, si quieren informarse la historia les dirá. Que México es valiente y nunca se ha arrancado. ¡Viva la democracia! ¡También la libertad! ¡Viva México, viva América, oh sueldo bendito de Dios! ¡Venga, venga! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México, viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! ¡Viva nuestra tradiciones! ¡Viva nuestra cultura! ¡Viva México! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto Si México no quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo el velanado Y como buen soldado, yo se la voy a dar ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Os sueldo bendito de Dios ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti ¡La ley de honor!